hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cacería correspondiente a este fin de semana y la semana pasada que ya les había dicho que ya había conseguido algunas pero estaba esperando que se juntaran más para hacer el vídeo pues bien este es el resultado de dos semanas que encontré pues bueno vamos a comenzar por este lado encontré un Chewbacca de Shadows of the Empire de Kenner encontré la libélula de Clone Wars en la película donde se sube Anakin encontré me parece que es el Iron Trooper pero le falta el casco obviamente porque lo conseguí usado tenemos al Kashyyyk Trooper un Clone Trooper normal del episodio 2 sin casco una tropa no recuerdo bien, estas dos son de Clone Wars del hielo y de no recuerdo que planeta parece que de Geonosis después tenemos a del escuadrón Wolf de Plo Koon un Clone Trooper a Obi-Wan de Clone Wars regular a Kat Bane cuando se infiltró, un Clone Trooper regular, ahí tenemos un piloto me parece que es de la nave ARK 170 Anakin, un soldado de Naboo, Finn, una tropa de Endor un piloto anti-fire pilot sin casco, un Konde Dooku y este trooper con detalles en gris de episodio 3 pues bueno, eso fue lo que conseguí esta semana, estas dos semanas espero les guste, nos vemos hasta la próxima, adiós, saludos a todos saludos y